Hola bellas, ¿cómo están? Este video es un haul, tipo mini haul, pero más que nada quise hacer este video para responder algunas de sus preguntas acerca de estos labiales de Milani que fueron los que subí el video antes de este, si no lo han visto les voy a dejar por aquí una anotación o si estás del celular el link estará abajo fue un video muy cortito pero muy detallado con swatches, los nombres de los labiales, etc. una de las preguntas que he estado recibiendo por aquí en mi canal de belleza, igual que en Instagram, es ¿dónde los venden? los pueden encontrar en Walgreens, el precio que yo pagué fue 5 y pico, casi 6 dólares, 5.70 y algo otra pregunta fue que si son secos o cremositos, estos labiales todos son mate, lo cual tienden a ser un poquito resecos cualquier labial mate, no importa si es la marca drugstore, farmacia o alta gama, tienden a ser un poquito resecos pero si son muy cremositos, la pigmentación es excelente, en la pantalla ahora mismo estarán viendo otra vez los swatches, etc. algo que me encantó fue el aroma, en el olor no se comparan a ninguno con la línea permanente de Milani así que tienen un olorcito así como dulce, yo perdí uno, ok, pero si ustedes quieren ver todos los swatches, etc. chequen el video anterior, ahí verán todos estos labiales, si ven mis vlogs, ya vieron esto esto es shampoo en seco, son los mini, tiene el sassy en striking mamba, es el que huele más rico este que tiene un print así de leopard, este es sabana y son mini pero me encantan y funcionan igual que el tipo de pelo este es shampoo en seco de la marca Patisse y los conseguí en TJ Maxx por $7.99 esto no es nada nuevo pero es un esmalte de Milani, me costó unos $50, estaba en descuento también verán en la pantalla ahora mismo unas pestañas súper lindas de Katy Perry, lo cual también lo cosí en descuento este lip tint lo volví a comprar, yo lo tenía pero desapareció y hace poco lo volví a encontrar, es el Violet Addict y estaba en descuento en Walgreens así que adquirí otro y me encantaba igual estos, de estos tengo toda una reseña me encanta la pigmentación de estos, es súper bonito y este es un color muy precioso son glosses de Fergie y este no lo había abierto pero es el Tron Shade otra cosa que me emociona es esto, es un perfume de Betsy Johnson, yo soy adicta a los perfumes por ahí ya tengo un montón este perfume es así, como un chuchu y súper bonito, está súper lindo y se llama Chuchu Pretty, tiene este detallito aquí en la parte de arriba muy Betsy Johnson, algo muy diferente, único y me encanta, huele súper bueno también accesorios, estos son de la marca Katy Perry, súper lindos estos son súper caros pero yo los conseguí en descuento cuando tenían todo en Klairs a 5 dólares al igual que el collar de Pursome que este estaba como en 20 y pico de dólares y yo pagué 5 ese día pagué como 20 dólares pero terminé regresando uno que iba aquí, la parte de arriba de la oreja estos que los quería para el 24 si lo usé el 24 y creé, sí, y amanecí el 25 con ellos sí, súper crazy y con y con el makeup todo regado ese día, Dios mío la pasé súper bien entonces, sí con el pelo recogido y estos aretes, súper cute ahora voy a pasar a más labiales solo tengo tres, tengo una colección de Maybelline tengo el 705 Blushing Bud Orchid Ecstasy 730 725 Light Like Flash Light Like Flash combinados es la única manera como me gusta como luce porque estos colores como que no son mis favoritos Orchid Ecstasy 730 es un color precioso incluso voy a compararlo ahora mismo con uno de MAC el olor es rico si ven mis video vlogs saben que en Walgreens están a 7.77 y en Target están a 2 dólares menos así que les recomiendo que los busquen en Target por 5 aquí está el Blushing Bud es súper lindo este es de MAC Flat Up Fabulous es mate retro mate sí, retro mate entonces este es súper mate ok los de los de Maybelline son más cremositos así que tienen un parecido tienen un parecido lo único diferente es que unos mate y el otro no ya por último tengo estos 6 de Jordana solo Modern Matte solo a veres nuevos de Jordana 2.49 cuestan casi todos se parecen pero todos son diferentes excepto por uno que compré doble tengo el 10 Pretty Matte tengo el 04 Tease y tengo el 01 Matte Bear estos 3 se parecen muchísimo estos 2 son iguales son el Matte Girl que es un tono así moradito y Matte 05 Matte Classy en Instagram podrán ver todos los swatches de estos al igual que al igual que más colores todo está en Instagram ahora mismo también los swatches de Milani así que si les gustaría ver un video aparte con swatches y con los nombres y etc déjenme saberlo en la parte de abajo muchas gracias por ver este video les mando muchos besotes y felices fiestas a todo el mundo y nos vemos muy pronto por aquí o por Yesy Afro Vlogs o en mis redes sociales chao y un Gracias por ver el video